Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Las Telenovelas de tu Vida, que hoy os trae el calendario de Marvel Studios para los próximos 6 años, que se adelantó ayer en la D23 celebrada ayer en Brasil. Calendario de Marvel Studios 2026-2032. En 2026 se estrenarán Doomsday y Spider-Man 4. En 2027 se estrenarán Secret Wars Blade. En 2028 se estrenarán X-Men y Scarlet Witch. En 2029 se estrenarán Strange 3 y Shang-Chi 2. En 2030 se estrenarán World War Hulk y Midnight Sons. En 2031 se estrenarán The Apple and Wolverine 2 y X-Men 2. En 2032, se estrenará Fantastic Four 2.